Es uno de los festivales más importantes a nivel mundial, destacando con ello la calidad de los participantes, que cada año van en aumento y que provienen de 17 nacionalidades diferentes, con lo cual le confieren al festival esa calidad internacional que pretendemos para que llegue a muchos países y después también destacar, como no, de este festival la importancia del jurado, gente preparada en el mundo de la música, en el mundo de la guitarra clásica y que también provienen de diferentes países, de ahí que esté catalogado como uno de los festivales más importantes a nivel internacional en el mundo.